Hace tiempo tengo en mente esta canción que refleja en cada nota Tu mirada, tu sonrisa o algún recuerdo que te haga vibrar He estado pensando tanto en ti mientras me haces dos acordes Confesar que estoy contigo de la mano ahora y siempre Cercano, pasado, recuerdo cuando me mostraste parte de lo que sería Un soñado, presente, te has dado un bello sentimiento Que se mantendrá aunque exista un cercano futuro Que no duda en alejarnos Cercano verdugo Que el destino se intenció Hace tiempo tengo en mente esta canción que refleja en cada nota Tu mirada, tu sonrisa o algún recuerdo que te haga soñar He estado pensando tanto en ti y a través de estos acordes Confesar que estoy contigo de la mano ahora y siempre Cercano pasado, no creo haber tomado el tiempo lo suficiente para aprovechar contigo El presente, que no sé atacar a cara Haciéndome olvidar que existe un cercano futuro Que no duda en alejarnos Cercano verdugo Que el destino se intenció Hace tiempo tengo en mente esta canción que refleja en cada nota Tu mirada, tu sonrisa o algún recuerdo que te haga temblar He estado pensando tanto en ti y a través de estos acordes Confesar que estoy contigo de la mano ahora y siempre A través del tiempo A través del tiempo Haciéndome olvidar que te haga temblar